Muy buenos días mi queridísimo así con mayúsculas, queridísimo y admiradísimo también con mayúsculas y entrecomillado Antonito muchas felicidades porque hoy estás de santo como estamos todos y sobre todo por tu cumpleaños Bueno ni que decir tiene que te deseamos Rosa y yo, en fin, lo mejor del mundo, que disfrutes este día con la familia, con Inma, nuestra muy querida Inma Sus padres, hermanos, cuñados, sobrinos, etc, etc Y aunque físicamente no estemos con vosotros, contigo, pues como si estuviésemos Porque tú eres parte de mi familia también Bueno, tú sabes que para cantar yo no tengo ninguna, en fin, no me hace falta una excusa Porque es lo que más me gusta en este mundo, después de mi Rosinha, de la familia, de los amigos Entonces yo te voy a cantar pues el área de Fausto, que tú seguro que has cantado en muchas ocasiones Para ti Salir 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 y no soy y 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